En nuestro afán y empeño de dar a conocer Getafe a sus vecinos y si queda algo al resto del mundo estamos situados en la mañana de hoy al final de la calle Madrid junto a la universidad y observen este delicado, bien tratado y más que curioso lugar ya pueden ver cómo está el pavimento, cómo están las aceras y esto ya les comento, lindando, lindando, lindando con lo que en sí es la universidad Pues bueno, aquí queda una vez más testimonio de lo que es capaz este alcalde Pedro Castro de la tortura a que nos se mete a los vecinos de Getafe pero él que no tiene ningún escrúpulo es capaz de gastarse, pues eso, un millón y medio de euros en las casas regionales, 400.000 euros en subvencionar un festival de música y qué más les voy a contar Pues bueno, esta es la imagen de Getafe a ver si la difundimos para que el mundo mundial se entere de que Getafe también tiene estas cosas vamos a hacer una toma en sentido contrario ahora y yo creo que es, vamos, pues no sé si de gritar pero de saltar de gozo y de bienestar, pues no y don Pedro Castro, pase usted por aquí reparta usted paella entre los vecinos bueno, qué vecinos entre sus siervos y denles, denles a conocer esto convoquen y concentren una concentración o convoquen una concentración más bien de vecinos de cargos de confianza esos que se dedican bueno, pues a poner trapos por las pasarelas de las carreteras y disfruten de ello y a ustedes vecinos, pues bueno ¿qué les voy a decir? ¿qué les voy a decir? Gracias.